hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal bueno pues hoy es jueves y toca vídeo de zona scrapera teníamos que hacer una tarjeta usando sellos y embossing y yo voy a hacer esta tarjeta que os voy a enseñar ahora si no queréis perder el vídeo de cómo lo he hecho no os vayáis que empezamos bueno voy a usar este sedito de mamá elija este sedito me encanta creo que es uno de los nuevos ya lo veréis en algún vídeo porque es un regalito por mi cumpleaños y bueno pues he decidido usarlo para esta tarjeta tan bonita que habéis visto al principio voy a usar restos de tinta vale que compré hace unos meses y como estuve haciendo un vídeo que ya os lo enseñaré que es el unboxing de esas tintas pues me sobraron en el metraquilato restitos de esas tintas que son tintas acuarelables y he utilizado esas tintas para pintar estos sellitos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me lo grabé yo con la crica, lo corté y lo grabé con la crica, un sedocitato bastante grueso para poder realizarlo. Y luego pues bueno cojo un trozo de cartulina, cojo unas tintas que tengo súper viejas, de estas con mucho pigmento, una brocheta de estas del maquillaje pero que yo las uso para cosas de tinta. Y bueno pues voy haciendo lo que es un fondo de nube, uso esta base de silicona que venden en el Teddy que va súper bien, yo la uso mucho para cosas de pintura, de tintas, etc. Y bueno pues vamos a hacer el fondo y después lo que hago es usar un troquel que tengo y después es como si hiciera un puzzle encima de otra cartulina. Música Bueno este es el resultado del fondo de nube y ahora lo que voy a hacer es pasar este fondo con su troquel por la máquina esta que os enseñé, bueno no sé si os lo he enseñado ya. La Gemini Junior que es como una Big Show, vamos a decirlo así, eléctrica ¿vale? Un poco más económica. Bueno me veis ahí pegando las placas con cinta de carrocero porque es que esta base de mi tienda de arte se queda como una barca total y es que ya no es eso, es que me deja las bases de metraquilato como las barcas también. Entonces bueno de momento hasta que luego ya les pase la plancha, que le paso la plancha también a las bases de metraquilato apretando fuerte y con mucha calor se van quedando blanditas y luego ya con mucho peso de los libros se ponen rectas ¿vale? Bueno pues lo meto en la máquina y lo que hace es como me corta por piezas lo que es el fondo. Bueno para pegar lo que es los trocitos de puzzle por decirlo así de las nubes voy a usar este blog de cartulinas que tengo del Teddy, un tono así en azulito claro y corto más o menos la medida que voy a necesitar. Pero ¿qué me pasa? Pues que me equivoco y en vez de ponerlo por un lado lo pongo por el otro y la cuestión es que luego le tengo que añadir más cartulina porque no lo pongo como toca y me equivoco de lado. Pero bueno que todo tiene solución, luego lo pego encima de otra cartulina y chimpón. ¡Gracias! 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 Bueno estampo otro sello porque la verdad es que el globo ahí en el fondo me parece que queda un poco soso. Entonces bueno pues cojo el avioncito y como me ha sobrado todavía restos de la tinta lo utilizo para colorear este otro sellito. Bueno y ahora con unos polos de embossing que tengo dorados. Cojo la frase que viene en el sellito que significa tu nueva aventura te espera. Creo que es ideal para esta tarjeta y bueno pues también es verdad que no sé si me queda poca tinta. La cuestión es que se me caen los polvos de embossing y me toca recogerlos con la aspiradora esta de We Are Memory. Bueno lío la de Dios Padre con los polvos de embossing. Se nota que no estoy muy acostumbrada a hacer este tipo de técnica hace muchísimo tiempo que no lo utilizo y estaba yo súper perdida. También es verdad que lo que es el secador este yo no sé si es que ya no tiene casi potencia que no quedaban como tocan. La cuestión es que tuve que repetirlo unas cuantas de veces hasta que al final me tocó coger la tinta nueva que tenía y parece que esta última vez pues ya como que se pegaron mejor los polvos de embossing. Bueno pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado si es así regálame un like. Si no está suscrito al canal suscríbete que es gratuito y en la cajita de información os dejaré el enlace de todos mis compañeros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.